En el tramo que está detrás de la unidad educativa Carlos Moreno Arias existe un paso peatonal que une a dos sitios muy importantes del Cantón Milagro, pero resulta que la falta de vigilancia por parte de la Policía Nacional ha transformado al mismo en un sitio predilecto de los zampones que circulan por allí. Este joven que indica haber sido asaltado en cuatro ocasiones pide ayuda urgente a los elementos de la policía, pues le toca casi todas las noches pasar por el paso peatonal. Sí, aquí como víctima de cuatro robos cuando ya he venido del colegio 17 de septiembre en la noche, porque este puente es demasiado peligroso. Más para nosotros, unos más grandes, eso no importa, más que aquí tenemos la escuela de Carlos Moreno Arias que está cerca, viven niñas, niños acá atrás, ellos cruzan por este puente, en la hora que salen, los niños de la tarde salen a las seis y diez de la tarde, más para participar para ellos que son mucho peligrosos para este puente aquí. Que no es posible que tratándose de menores de edad no se hayan colocado los elementos de la policía para que corrijan estos asaltos y den más seguridad a los niños, especialmente la unidad educativa. Aquí hace falta una presencia policial y más que un UPC en todas las subidas del puente, un punto de vigilancia de policía. Las imágenes muestran cómo algunas personas ocupan este paso peatonal, el mismo que amerita ser pintado y que se le coloque mayor iluminación y seguridad. Sí, este sector es bien peligroso, se necesita resguardo policial, de noche especialmente, de tarde, de mañanita que vienen los niños, es peligrosísimo, de este sector, todo este sector de acá también, el sector aquí, es peligroso, por aquí fuma mucha droga, mucha droga, sí, es verdad. Que la presencia de la policía debe ser más continua, decía este caballero, para así no tener tantos asaltos que perjudican especialmente a los niños. La presencia policial es muy importante más que todo por la escuela, los niños, el peligro, hay niños que no los pueden acompañar los padres, entonces se necesita la presencia de la presencia policial, amigo. Más que todo en las horas pico. En las horas pico, en el horario de los niños y de tarde, de noche, porque muchas drogas fuman aquí debajo de este puente. El joven que elabora en la unidad educativa, Carlos Bruno Arias, termina explicando que los antisociales se esconden en la maleza que ha crecido a orillas del río Milagro, para no ser identificados y esperan a su presa cuando ésta está en la mitad del paso peatonal, y es cuando actúan con el robo. Se ocultan aquí en los montes, y como ven, en la parte de esa ronda allá, se esconden los ladrones, y a la baja del puente ahí, como ven, hay un cartón, se acuestan ahí de largo a largo, se sacan la camisa, como en la noche no se puede ver, se produce, se levanta y le coge por el lado y atrás. O sea, allá al fondo de esa escalera, ahí hay como un cartón, ¿no? Sí. Ahí se acuestan. Sí, ahí se acuestan. Entonces, lo que se pide es más policías. Más policías de vigilancia, porque aquí fuman droga, droga, fuman sustancias, etcétera, eso viene del humo, llega a la escuela, afecta a más alumnos que a los profesores. Ahora solo les toca a las autoridades averiguar y tratar de brindar más ayuda, por seguridad. Un informe para Telemilagro.